En esta ocasión vamos a conocer esta bocina, es una barra de sonido aproximadamente de un metro, es la Shumpad R100 Entonces vamos a sacarla Esta bocina entre otras características pues es de 40 watts, tiene buena potencia No es una bocina recargable, no tiene batería interna, es también una batería bluetooth Y bien según las especificaciones también incluye por ejemplo el megabass y ese tipo de características para el surround Entonces vamos a escuchar que tal suena Esta en si es la bocina Lleva entrada para fibra óptica, auxiliar, USB y coaxial Decíamos que es una bocina con cuatro bocinitas y dos de ellas son de 20 watts que sumado suman los 40 Y pues básicamente Estas bocinas también están diseñadas para montarse en la pared Bien, ahí ya tenemos la bocina Y entre sus accesorios pues vienen siendo estos Un control remoto, cable de fibra óptica Este, accesorios para montarse en la pared Y el famoso 3.5 ¿no? Y también un adaptador para RCA Decíamos que estas bocinas no son, no llevan batería interna Estas requieren estar conectadas Forzosamente con su adaptador Entonces este, vamos a conectarlas Pues bien, ya la conecté Vamos a utilizar este, el auxiliar El cable auxiliar Para escucharla Y este, aquí no mencioné Tiene por ejemplo aquí los botones Este, subir, bajar volumen Play, pausa Y por ahí el de power, no encendido Entonces este Lo vamos a subir a todo Ahí está Ahí está ya todo el volumen Y vamos a escucharla con este celular Decíamos que también tiene control remoto Aparte de estos mandos Entonces vamos a practicar con el celular Y bueno, de entrada vamos a escuchar por ejemplo Un jueguito que es muy famoso Clash Royale Y sobre todo porque este juego tiene muchos efectos muy especiales Los muñequitos que vamos a ver por aquí Esos muñequitos por ejemplo este Cada que van caminando y cosas así Este, lleva buenos efectos Para ver la calidad de la bocina Ahí está Y bueno, vamos a poner una partida Para ver que tal se oyen los efectos De sonido Decía, pongamos mucha atención Las pisadas, las bombas Y todo eso Y todo eso Que tal si se ha habido Especialmente Un maldito Un maldito Un maldito Un maldito Para ver que tal De la que se nos abri 4000 Especialmente El maldito Un maldito Un maldito ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!